Aristóteles Sandoval Desde el viernes de la semana pasada en Jalisco vivimos la crisis de los cadáveres y no existe una sola voz del Ministerio Público que explique lo sucedido. El fiscal de vacaciones y mientras tanto estamos frente a una crisis que nadie quiso resolver. No solo ello, de acuerdo al convenio de colaboración para el resguardo de cadáveres, la fiscal es responsable de ellos y bajo ninguna circunstancia de acuerdo a este convenio, el Ministerio Público puede ordenar su salida o traslado fuera de las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Es decir, hay violaciones flagrantes a los protocolos y a la legislación y no hay nadie que se haga responsable. Para acabar, cinco días después, no se sabe quién dio la orden de salida del tráiler. Incapacidad en su máxima expresión. La fiscalía nació y murió en este sexenio. Fue una apuesta institucional fallida y seis años desperdiciados. Aristóteles Sandoval ha prometido dar los nombres de aquellos funcionarios que permitieron la historia de terror del tráiler que daña a las víctimas y a la dignidad de Jalisco. Al menos eso, porque su promesa de sacudir la fiscalía nunca llegó. Soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tuzén. Bueno, la mañana con seis minutos. Te recuerdo que está abierto el WhatsApp y a tu disposición para que opines con nosotros esta mañana. 33 18 80 76 41. Más adelante, en punto de las nueve y media, tendremos una comunicación con Enrique Alfaro, gobernador electo, para que nos cuente algunos detalles de la visita de Andrés Manuel López Obrador, el diálogo institucional que hubo en la sede de Palacio de Gobierno, donde estuvo Aristóteles Sandoval, en donde estuvo el delegado Carlos Lomelí, y también que nos cuente qué pasó en esa comida que se popularizó, las fotografías en redes sociales, en donde estuvo el propio Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, y dos, pues digamos, alfaristas, guión, pejistas, que han tenido una larga trayectoria en ambos proyectos políticos, Enrique Ibarra, actual presidente municipal de Guadalajara, y don Esteban Garay, que ha pasado por muchas posiciones, y que actualmente ha señalado que tiene simpatías por los dos proyectos, por Movimiento Ciudadano, y por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante, platicamos con Enrique Alfaro, quédate con nosotros. Jorge Aroncha, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Augusto, Enrique, buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Pues en esta novela de terror, ¿no? Que ya se convirtió el tema, bueno, ya desde hace tiempo lo era, pero ahora estamos ya en la, digamos, en la cúspide de esta novela macabra que tenemos en el tema de homicidios y desaparecidos en Jalisco. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí en este, sí, fúnebre preludio del Día de Muertos, que pronto estará por aquí. Bueno, falta ya, todavía hasta el 2 de noviembre. Pero ya falta un mes, falta un mes y medio. Oye, Halloween está antes, ¿no? Es increíble, es increíble. Oye, Augusto, pues es increíble, han pasado cinco días y todavía no sabemos quién dio la orden de que ese tráiler saliera del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Sí, tenemos que saber eso, ya no hay más remedio. Y ya no estoy hablando de la comunidad tapatía, de la comunidad jaliciense, estoy hablando del mundo. Sí, ya, los ojos están puestos acá. Tenemos que saber qué fue lo que sucedió, la cadena de errores, omisiones, indolencias, violaciones a la ley, tratos inhumanitarios que se concatenaron para llegar a esto. Pero también tenemos que reconocer que más allá de sí dar con los responsables en cada uno de los pasos, es una falla del Estado de tamaño garrafal. Y es una falla del Estado que evidencia que en ninguno de los niveles que intervinieron en todo esto hubo una consideración humanitaria para el trato a estos cadáveres. La más mínima urbanidad, el civismo que decíamos antes no estuvo presente, nadie puso el freno de mano para decir, oigan, estamos hablando de cadáveres, Llevan tres años haciéndolo así, claro. Así que esto desnuda todo el aparato del Estado, por supuesto el de justicia en primer lugar, pero a final de cuentas todo. Si alguien tomó decisiones sin avisar más arriba en la cadena de mando, o si la cadena de mando estaba enterada, es igual de grave, es igual de grave y evidencia, insisto, los problemas por los que estamos atravesando. Ahora podemos decir, ah, ya entendí, en todo lo que ha fallado, esto magnifica, le pone una lupa gigantesca a los errores y decir, podemos entender cómo es que estamos que estamos, por qué es que estamos como estamos. Jorge. No, siguiendo con esta misma línea que planteaba Augusto, o sea, el sistema de justicia en Jalisco está quebrado, está roto. O institucionalmente ya nos dimos cuenta por todas partes que está agrietado. Esta es una de esas partes. La otra, bueno, que ha sido una situación muy delicada es esta muerte de policías. Bueno, también tuvimos este comandante en Tlajumulco que acaban de asesinar. Es decir, si uno ve de manera global y sistémica lo que pasa con nuestro sistema de justicia, está tronado, está agotado, está rebasado, no hay capacidad de respuesta, no hay capacidad de resolver nada y creo que una vez más se refrenda que la gran agenda, la gran agenda que tendrá que abordar el gobernador entrante va a ser este tema de seguridad y toca rehacer todo. Yo creo que sí hay que repensar de cero el sistema de justicia, asumiendo que este modelo, como lo decías en la entrada, este modelo de fiscalía no sirvió. Es un fracaso. Es un fracaso absoluto y rotundo y tenemos que pensar todo el modelo de cero. Es un fracaso el modelo institucional, Augusto, pero también es un fracaso quien ha ocupado ese puesto. O han sido unos fracasos porque de pronto parece que por liquidar demasiado el diseño institucional se quitan las responsabilidades individuales de quienes han ocupado esas posturas. El caso del fiscal general del estado, el actual Raúl Sánchez se fue de vacaciones, tiene todo el derecho de irse de vacaciones desde mi punto de vista. Lo que no tiene el derecho es que afronte una crisis de esta magnitud, pues casi casi lo agarran de la playa, lo saquen y le digan, oye, aquí tienes un problema. Y ojo, también en este país no entendemos que hay dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad jurídica o penal, que esa la definen los tribunales, y otro, Augusto, es la responsabilidad pública, la política, que es si tú como fiscal ves que 100 cuerpos o 157, porque la cifra ha variado. Dicen que son hasta 300. Sale. Es gravísimo eso. Sin tu consentimiento y no tienes mecanismo ni siquiera para rastrear quién hizo la orden, dicen, yo creo que lo menos que puedes hacer es renunciar. Es lo menos que puedes hacer. Es decir al gobernador, sabes que no estoy capacitado para el cargo. Que te pase esto, que empiezan a trasladarse a una ciudad. Ya después lo jurídico, lo penal, tiene que ver con otro debate y tiene que ver con instituciones de procuración de justicia y lo que definan los jueces, y es a largo plazo. Pero de entrada decir, sabes que gobernador, yo no puedo seguir en el cargo porque no tengo credibilidad frente a la ciudadanía después de lo que sucedió. Completamente de acuerdo, pero justamente eso no ha pasado en nuestro medio. Y Jorge muy generosamente, y coincido con él, dice, hay que empezar de cero. Ojalá fuéramos a empezar de cero. En realidad hay que empezar de menos 40. Y para llegar de menos 40 a cero se nos van sexenios porque solo vamos parchando y parchando o diseñando instituciones dirigidas a personas específicas que el gobernante en turno tiene planteado que ocupan. Es decir, pensamos en quién es el amigo que se va a sentar ahí y diseñamos el arreglo institucional para él. Cuando el amigo no funciona, el diseño institucional se cae completo. Necesitamos, y ojalá el gobierno entrante lo vea así, co-construir las instituciones, por lo pronto las de justicia, con los conocedores, con quienes sufren los efectos de las instituciones. Porque lo que está clarísimo en esta crisis es que los responsables de las instituciones y estas mismas no pudieron prevenir, no pudieron contener y no saben qué hacer con los efectos de eso que fue omiso durante 6, durante 12 años y ponemos el término completo. Oye, Jorge, y la autonomía del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. O sea, depende de la Secretaría General de Gobierno como tal, pero tiene que hacer gestiones con el gobernador, con la fiscalía. El gobernador así, tronando los dedos, lo corre. No pasa nada. Yo creo que es corresponsable, cotero de lo que sucedió. No creo que habría que eximirlo de esas responsabilidades. Pero sí me alarma que un instituto, que fue durante muchas décadas autónomo, sinónimo de prestigio, esté en una situación económica tan frágil y que también esté tan supeditado a lo que decide el Ejecutivo. Es que sabes qué, Enrique, parte de este erróneo diseño institucional que tenemos es eso, de no darle a estas partes del sistema sus fortalezas y su autonomía. O sea, necesitamos autonomía del instituto, pero también de las fiscalías y de todos los... De los ministerios públicos. De los ministerios públicos. Pero del instituto todavía más. Sí, ¿no? Porque el instituto es la prueba científica. Si tú alteras la prueba científica, se acabó. El caso está dañado de origen. Lo que pasa es que yo creo que en este gobierno nunca dimensionaron o no han querido dimensionar o no han querido ver el tamaño de problema que tenemos. Porque además, por supuesto, cuando tienes tú una crisis de desaparecidos, que en las contabilidades estamos en el tercer lugar nacional, de acuerdo a las cifras oficiales, ¿eh? A las cifras oficiales estamos tercer lugar nacional. Por supuesto que lo que se deriva es, yo necesito un instituto con muchísimas más capacidades, más autonomía, más dinero, más recursos, más personal, más infraestructura y obviamente eso no sucedió. Y que no sea sujeto de venganza política. Claro, y más fue al contrario, ¿eh? Yo creo que lo han debilitado en los últimos años. No, claro que lo han debilitado. A mí me decía en una entrevista Mario Rivas Sousa, que alguien me compruebe que en algún momento preciso, con algún expediente en particular, nosotros en el Instituto de Cali, Ciencias y Ciencias Forenses, alteramos algún resultado. Que alguien me compruebe, durante décadas nadie me puede comprobar. Eso te ha hablado de una institución sólida. Claro. Que me regreso a tu menos 40. Así es, así es. Ahí está, en ese tipo de instituciones que en lugar de avanzar, retroceden. Exacto. Así es. Nueve de la mañana con 15 minutos. Vamos a volver a seguir platicando de estos y más temas. También se conmemora, o recordamos, un año de los sismos en la Ciudad de México. Vamos a hacer un balance porque no se sabe bien a bien en este país que de pronto raya entre el terror y la trágico media. No se sabe bien a bien en dónde quedaron los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México y de los Estados del Sur, que fueron afectados por el sismo el 19 de septiembre de 2017. Y más temas locales y nacionales. Seguimos en el análisis con Augusto Chacón, con Jorge Rocha, y más adelante hablamos con Enrique Alfaro. Nueve de la mañana con 19 minutos. Vamos a ver algunos comentarios sobre este tema. Por cierto, hoy también lo publica el informador en ocho días, la Fiscalía General del Estado, inhumará cuerpos no reclamados resguardados en el trailer, es decir, los va a enterrar, el lenguaje más. Sí, porque no los puede incinerar. No los puede incinerar. ¿Qué es eso otra, Augusto? Lo comentaba ayer aquí Marcos Pablo Molovesnik. La ley de víctimas pide que se conserven los cuerpos entre dos y tres años. Sin embargo, nunca previó la cantidad de dinero necesaria para eso. Claro, ni la cantidad de cuerpos. La cantidad de cuerpos que iba a haber y, por lo tanto, cuánta inversión necesitabas para mantener los cuerpos en estado adecuado. Dice también Alfredo, sigo sin entender por qué el gobernador ha mantenido en su cargo al fiscal y al secretario de gobierno. Si ambos han demostrado su incapacidad en un montón de ocasiones, ¿qué les deberá? Pues no sé, Jorge, sobre el asunto de por qué ha mantenido al fiscal. Yo tampoco entiendo. A ver, acordémonos que el gobernador ha, bueno, algo que se le criticó casi desde el principio, es que ha gobernado con sus amigos y con sus cuates y con su grupo. De repente, en algunas cosas sí tuvo que ceder el caso de Cruz Esmada y entrando Alfonso Petersen, me parece que es donde se rompió esa lógica. Pero creo que una de las grandes críticas que ha tenido este gobierno estatal es precisamente esa, que el gobernador se allegó de su grupo más cercano, de sus leales, que no necesariamente eran los más competentes para los cargos. Y creo que en el tema de fiscalía es donde peor se ha visto esta situación, donde además, recordémoslo, o sea, en la primera parte sostuvo de manera muy, digamos, poco argumentada a Luis Carlos Nájera, después puso a su amigo Almaguer, al que lo colocó ahí para un asunto prácticamente político, ¿no? Y ahora tienen un fiscal que no saben cómo defender. O sea, el problema es que creo que en esta parte el gobernador nunca entendió que había cargos que implicaban necesariamente un perfil eminentemente técnico y no político. Y creo que ahí es donde ha estado el error de todo este sexenio, porque si nos podemos ir a analizar otras partes y hay cargos donde dices, pues no se justifica. Sí, pero digo, si el secretario de Turismo no tiene el perfil, o sí, pero el fiscal lo gustó. Es que era uno de los técnicos muy importantes, ¿no? Sí, me parece que ahí, desde el caso de los estudiantes del CAF, tuvo que haber habido más contundencia a la hora de tomar decisiones en torno a la fiscalía. Fernando Reyes dice, a ver si ahora pega. Dice, ya, ya, ya pegó. Es correcto, un abogado por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y un doctor parafiscal, Macedonio. Hasta donde tengo entendido, Macedonio no va a ser fiscal. Ahorita se lo vamos a preguntar a Enrique Alfaro, pero va a haber, al parecer, cuatro coordinaciones generales. Súper coordinaciones. Súper coordinaciones. Que estaría, pues, como arriba. Ahorita se lo preguntamos a Enrique Alfaro, pero del fiscal y del secretario de Seguridad Pública. Y que esa posición sería la demasiado. Del fiscal, del fiscal central. Sí, sí, señor. Como el enlace entre el gobernador y la estructura de seguridad. Jesús, buenos días, señores. Primero se debe mencionar que 150 cuerpos que son personas y tienen familias. Totalmente de acuerdo. Eso es la primera parte. Sara Elizabeth, gracias por tu comentario. Eso es el programa. Ricardo Ramírez, buenos días, Enrique. Y además, sale nuevamente a la luz el tema de los chicos de audiovisual que fueron asesinados y nunca encontrados. De acuerdo a lo dicho por el ex titular de la CEMEFO. Ni se encontraron rastros de ADN en los tinacos donde supuestamente los disolvieron nacidos. Bueno, como dirían, ahí empezaron las discrepancias entre el forense y el gobierno del estado. Sí, y nos lleva a hace 24 años cuando otro titular de las ciencias forenses debatió con la autoridad federal cuando dijo que los balazos fueron directísimos. Directísimos. Así que, bueno, lo decías, Enrique, el instituto arrastraba un prestigio, un prestigio que le dio a una persona la actitud de una persona a lo largo de muchos años. Había que cuidar eso, había que darle presupuestos, había que ponerlo en consonancia con el nuevo sistema de justicia para el que el sistema, el Instituto de Ciencias Forenses es vital y no solo por las pruebas de ADN. Hace peritajes de muchísimos asuntos. No solo tiene que ver con asesinatos y robos. Es el más dramático, el más mediático. Ese es el más visible. Pero en eso y pensando en desaparecidos, habría que revisar qué tan fortalecida está el área de antropología forense. El combate a la corrupción. Es que sabes que en estas nuevas tendencias que se han señalado una y otra vez de que se tienen que mejorar las prácticas de inteligencia, de conocimiento científico, por supuesto que una pieza clave para que eso suceda es tu instituto. Que no tiene refrigeradores. Exactamente. O sea, estamos en el nivel más precario de lo precario. Tiene para pagar la nómina. Se acabó. No busques más. Y tendríamos que preguntar qué calidad de autopsia se está haciendo. Si no se pueden refrigerar, de veras se están haciendo las autopsias a todos esos cadáveres. Sí, ya no por corrupción, sino simplemente por... No, no, por capacidad institucional. Exacto, para responder. Nos dice Alejandro Arriero. Buenos días. La Fiscalía no sirvió en este sexenio. Tampoco la Secretaría de Movilidad. Tampoco otras secretarías. Solo fueron ineptitudes por parte del gobernador y sus secretarios. Marta González dice, Aristóteles solamente grita, promete y que dice que se indigna. Y a la hora de la hora no hace nada. Una lástima. Arturo Mendoza, Enrique, un saludo. Bueno, gracias. Gracias por tu comentario. Susana González también nos hace un comentario directo. Claudia Villa, buen día, Enrique. Invitados. El doctor no tiene nada de culpa. Él pide que retiene el tráiler y en este momento termina su responsabilidad. A él solo le tendrían que decir en dónde quedaron para entregar. Sí, el asunto, Claudia, es que en el convenio que hoy hizo, o popularizó, hizo público mural, sí dice que no se debe sacar el tráiler de la zona del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Por supuesto que entiendo que la reacción del doctor cuando ve lleno y que tiene que empezar a desocupar porque vienen más cuerpos, pues sí es, encuentran otro lugar. Hay que hacer espacio. Y también ahí creo que la ciudadanía tenemos que ser un poquito más corresponsables en este tipo de temas porque nadie quiere tener una bodega con cadáveres al lado de su casa, pero no hay otra. se tiene que encontrar lugares. Tienen que, sí, sí, y digo, es muy, es terrible de decirlo así, pero es cierto. Ahora, hay un espacio pactado por la sociedad que se llama Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y tendrían que encontrar en sus alrededores o ahí mismo o cancelar estacionamientos para que justamente no cause estas molestias que son más que entendibles. Y está el proyecto El Vado, que también, por cierto, los vecinos no quieren el proyecto precisamente ahí. A ver, en otros temas ahorita seguimos leyendo algunos de los mensajes. Ayer estuvo Andrés Manuel en Jalisco, reuniones por doquier con gobernador. Para las fotos. Para las fotos, ¿no? Yo creo que fue una visita más así, ¿no? De gestos, fotos, que sustancia realmente. Para el símbolo. Exacto, más como para decir, miren, nos llevamos bien, somos cuates. Somos amiguis otra vez. Más que en asuntos particulares, pero no sé, Augusto, Jorge, algo les llamó más allá de lo político, algún anuncio les llamó la atención de lo que sucedió ayer. Pues creo que fue más el juego político. Los anuncios pues son lo mismo, 112 mil jóvenes que serán contratados, son 1,844 millones de pesos, 11 mil 257 becas a jóvenes universitarios, 250 mil becas a preparatorianos, 560 mil personas de 65 años o más que recibirán 1,257 pesos, 67 mil discapacitados, 10 cifras precisos. En términos generales eso suma un poco más de 3 mil millones de pesos, habló de los 21 mil que llegaran aquí para programas sociales, los 22 mil, este año fueron 21 mil en el presupuesto estatal que comprende salud, infraestructura, lo que viene de ramo 33, o sea, la cantidad sería más o menos la misma, se acercó con las víctimas que hacían manifestación fuera de palacio pero solo les dio las manos, no intercambió palabras, tuvo un mitin multitudinario, fue, digamos, un acto de campaña punto dos. Ahí sí hay un cambio, ¿no? Con otros presidentes electos. Sí, no, por supuesto. El hecho de que Andrés Manuel bien, mal, regular, escucha a las víctimas, lo que vimos también hace algunas semanas con una madre que le hizo reclamos. Pero esos son los cambios justamente por los que votó la gente. ya después, si las decisiones que se tomen son las correctas o no, ya el tiempo nos dirá. Pero ahí sí ve un cambio de forma en la relación entre el presidente electo y la ciudadanía, Jorge. Sí, sin duda, yo creo que Andrés Manuel y también lo decíamos ayer en otro espacio, creo que viene a reconectar, o sea, después de todo, después de la elección, prácticamente se reúne con actores políticos, actores económicos, actores sociales, élite, con la élite, con los grupos fácticos de poder, pero no había vuelto a reconectar con la gente con la que finalmente es la que votó por él. Creo que esta gira del agradecimiento en realidad es volver a hacer esta conexión, porque además, efectivamente, creo que estos grupos más, digamos, más críticos de lo que ha pasado en el país estaban viendo a un Andrés Manuel más descafeinado, diciendo, a ver, estás demasiado cerca de todos estos, y obviamente al Andrés Manuel que estamos viendo ahora es el Andrés Manuel más antisistema. El que ahora va a la bancarrota, estamos en crisis, neoliberalismo, esas palabras ya las había perdido. Y ese es el que reconecta con este electorado, creo que ahí hay una estrategia política muy clara. Ahora, a mí de las propuestas que ya hoy leyéndole en varios periódicos más a detalle, una que me llamó la atención es esto de las universidades en cuatro municipios. Me dejas ir al corte, hablamos con Enrique Alfaro y le preguntamos también este tema de las universidades. Vamos al corte, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Buena mañana con 34 minutos, te recuerdo que estamos en vivo y nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Nos acompañan Jorge Rocha, Augusto Chacón, haciendo el análisis de la actualidad y en la línea telefónica Enrique Alfaro, gobernador electo. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, de los temas que platicaste con el presidente electo en materia de transporte e infraestructura, ¿qué compromisos hizo? Bueno, primero, tocayo decirte que venimos desde hace ya algunos días trabajando con quienes serán parte del gabinete del gobierno federal. Hemos tenido reuniones en los últimos días con la secretaria de Gobernación, el que será secretario de Comunicaciones. He hablado con la que será titular de la Comisión Nacional del Agua. Hemos tenido también diálogo con el secretario de Desarrollo Agropecuario. En fin, hemos estado en una comunicación permanente y bueno, la visita del presidente fue de alguna manera para terminar de precisar cuáles van a ser las prioridades en términos estratégicos para dejarlos establecidos el presupuesto del próximo año. Platicamos sobre la línea 4 del tema eléctrico que ya estamos trabajando en algunos ajustes en el trazo para poder darle viabilidad y puedo decirte que vamos muy bien y que la posibilidad de que ya quede etiquetado la primera parte del recurso para arrancar esta obra el próximo año es muy alta. El compromiso del presidente electo fue absoluto con ese proyecto. Fue un compromiso que los dos hicimos en campaña. pero también me da mucho gusto decir que pudimos trazar una ruta de trabajo para finalmente después de décadas de no hacerse resolver de fondo el problema de abasto de agua de la ciudad cuando menos para el mediano plazo que eso implica poder ya terminar las obras del purgatorio la presencia del purgatorio su sistema de conducción de bombeo y posteriormente de distribución con lo que falta de los acueductos que se tienen que hacer para que el agua llegue a la gente en fin platicamos sobre esos dos proyectos en específico de manera puntual y adicionalmente hablamos sobre lo que serán los programas sociales que van a hacer el gobierno federal y por supuesto también seguimos avanzando con la definición de la estrategia en materia de seguridad como el tema más importante que se tocó en el diálogo. En el caso de la línea 4 del tren ligero ¿se habló de una cantidad específica para ser etiquetada en el paquete económico 2019? Lo que pasa es que nosotros ya tenemos trabajando desde hace como te decía varios días para poder actualizar los montos tú recordarás que hay un estudio que se hizo en el año 2010 que se trabajó en ese sexenio y que hoy está teniendo algunos ajustes en su trazo para darle viabilidad por supuesto que creo que está plenamente justificado la necesidad de establecer los estudios de origen destino los aforos que tenemos hacen viable el proyecto y yo estimo que la inversión total podría andar en el orden de los 12 mil millones de pesos pero bueno pues yo espero que cuando menos para el arranque podamos hacer un esfuerzo para etiquetar la mayor cantidad de recursos todavía no está establecido un monto específico para este presupuesto pero creo que lo más importante es que ya quede registrado como proyecto en Hacienda y que ya tenga asignados recursos para arrancar la obra y el trazo es Isla Raza Tlajomulco Isla Raza Chulavista no necesariamente creo que ahora lo que viene por definir lo que hay que definir estamos analizando varias opciones es si es mejor conectarlo con la línea 1 del tren eléctrico como estaba el planteamiento original en Isla Raza si señalas o ir mejor por la ruta que pudiera ser más efectivo hasta donde vamos estudiando de conectarlo más bien con una de las líneas del BRT y con el sistema Peribus el problema que tenemos con la línea 1 es que está sobresaturada y que al integrar lo que sería la línea 4 la necesidad de tener más trenes circulando haría también necesario el tener que hacer pasos a desnivel en distintos cruces de la línea para que puedas tener la frecuencia de trenes que se requiere entonces no es un problema menor estamos revisando alternativas y creo que con un sistema de BRT con dos sistemas de BRT y con dos alimentadoras del Citren me parece que la línea 4 podría funcionar sin necesidad de estar conectada a la línea 1 eso es lo que está justamente discutiendo en este momento pero ya hay una mesa técnica que está trabajando pero más allá de cuánto se etiqueta en el paquete económico 2019 o si los recursos empezarán a fluir en 2020 podemos dar por garantizado que se va a construir la línea 4 del tren ligero en tu sexenio yo creo que estamos prácticamente listos para arrancar este proyecto yo te puedo avanzar a decir tocayo decir al auditorio que es una apuesta a la que queremos arrancar la obra en el 2019 es decir no esperar ni un año más el transporte al sur de la ciudad es un asunto de primera necesidad es un compromiso por el que hemos luchado muchos años y puedo decirle a la gente que estamos muy cerca de lograrlo Sobre el asunto de las universidades también se anunciaron sedes de la universidad en Ayotlán Tomatlán Tuxpan y Tecolotlán ¿Serían operados por la Universidad de Guadalajara o habría otro ente universitario? Ese tema no fue tocado en las reuniones con nosotros desconozco el planteamiento creo que ha habido de repente creo que usted lo sabe por las muchas voces que aparecen en estos temas asuntos poco precisos yo voy a hablar tocayo en este tema y en cualquier otro de los asuntos sobre los que haya certeza no especulaciones no se trata de dar anuncios para el aplauso yo te puedo decir que esas son las prioridades en la discusión del presupuesto avanzando también en un programa de mantenimiento y modernización carretera muy importante para Jalisco de eso se habló poco pero fue un tema muy importante ahí se van a destinar muchos millones de pesos que van a permitirnos mejorar nuestro sistema carretero nosotros estamos trabajando en cosas que tienen estudios que tienen un soporte técnico el estar dando anuncios espectaculares creo que no es lo que más conviene en este momento más bien creo que hay que irnos con pasos firmes y ahora que podemos hablar de que estamos presentando ya un avance muy importante del proyecto por ejemplo de la línea 4 es porque tenemos meses trabajando en el análisis técnico para poder darle viabilidad entonces nosotros vamos a apostar por la seriedad por irnos paso a paso y por poder aterrizar los hechos los compromisos que estamos haciendo en los anuncios públicos hacia los ciudadanos dos temas antes de permitirle a jorge augusto que te hagan alguna pregunta enrique alfaro le externaste tu preocupación sobre las atribuciones que pueden tener los coordinadores fíjate yo ese asunto creo que está ya tratado desde hace mucho el presidente dejó ya claro que los coordinadores se van a encargar de operar el tema de los programas sociales y punto y final no entiendo por qué aquí ha habido pues un ánimo de estar haciendo anuncios de otro tipo de estar queriendo asumir funciones que no tiene el presidente es muy claro hay un gobernador y el coordinador de los delegados y particularmente quien operará estos programas sociales pues será un funcionario de la administración pública federal punto y lo trataremos con respeto y trataremos de coordinarnos pero me parece que ya hay que poner las cosas en su lugar y evitar estar con este ambiente de de dudas y señalamientos porque la constitución es muy clara es decir aquí no se trata de ver qué opino yo no se trata de ver cuál es mi opinión hay un gobernador electo en Jalisco hay un gobernador constitucional que es el gobernador Sandoval y punto y final lo demás pues es la agenda de entendimiento con el gobierno de la república y creo me parece pero ya no sé qué más necesite hacer que está más que claro que mi relación será con los secretarios de estado y con el presidente de la república ¿qué avances te dio en materia de la estrategia nacional de seguridad y también cómo se puede convertir esa estrategia en política local más allá de la coordinación que es necesaria y la damos por por hecho por garantizada más allá de eso qué te avanzó qué te avanzó de la estrategia nacional de seguridad bueno quisiera ser yo cuidadoso con lo que digo al respecto porque el presidente estará presentándole a todos los gobernadores ese juez compromiso a mediados de octubre el planteamiento completo por lo pronto lo que tenemos son algunas ideas básicas pero sobre todo una mesa en la que ya estamos platicando y tratando de poner en sintonía el planteamiento que estamos empujando en Jalisco nosotros tenemos ya al 90% de avance un paquete de iniciativas de reformas legales que darían forma a la nueva estrategia de seguridad y de procuración de justicia en Jalisco estamos muy avanzados en ese sentido pero no podemos presentarla hasta el tanto el presidente de la república no nos puede dar los detalles de cómo será el planteamiento de lo federal lo que nos dejó claro es que los mandos en los estados están a cargo de los gobernadores que habrá una coordinación muy estrecha con las fuerzas armadas vamos a hacer un esfuerzo por depurar las policías municipales están de acuerdo lo platiqué con el maestro Durazo están de acuerdo en el planteamiento de la policía metropolitana y de mando único en el cual vamos a avanzar también entonces bueno estamos cerca de tener ya el planteamiento completo y una vez que tengamos esta reunión en octubre pues podremos ya tomar las definiciones finales del paquete te digo de reformas que tendremos que mandar para que el congreso del estado pueda procesarlas entonces hasta la próxima legislatura no porque me dice en octubre se acaba el último día de octubre a ver lo que yo te puedo decir aquí estamos listos ya tenemos un planteamiento pero creo que es una muestra de voluntad de coordinación en un tema en el que requerimos estar en sintonía todos esperar a que el presidente presente su propuesta nosotros tenemos ya meses trabajando estamos listos ojalá y pudiera ser en esta legislatura pero creo que ese es el tema menos importante el asunto es que salga y que salga una serie de reformas que verdaderamente nos permitan impulsar una nueva estrategia de seguridad en un momento pues muy delicado en ese sentido Jorge Rocha te quiero hacer una pregunta oye Enrique buenos días sobre pudiste hablar con López Obrador sobre temas que detonen o proyectos que detonen el desarrollo regional ahorita colocabas algo sobre estas carreteras pero ahí tienes un poco de más información que nos pudieras platicar si una en específico el proyecto de libramiento sur de Puerto Vallarta lo que va a permitir articular Costa Alegre con el aeropuerto internacional de este destino turístico queremos que la marca Puerto Vallarta vuelva a estar al servicio de Jalisco no solamente al servicio de Nayarit queremos que este proyecto nos permita también articular un plan de desarrollo estratégico con criterios de sustentabilidad de justicia social en la Costa Alegre de Jalisco de accesibilidad universal a las playas por ejemplo queremos hacer un proyecto muy bien hecho y el libramiento sur de Puerto Vallarta es una obra de infraestructura estratégica el presidente aceptó considerarla como apuesta estratégica para el presupuesto el próximo año lo que vamos ahora a analizar es la modalidad de financiamiento más adecuada para un proyecto de este tipo te podría decir que además nosotros estamos trabajando en paralelo en tener listo y a punto las obras carreteras que van a estar definidas en el concepto de continuidad porque lo que plantea es acabar lo que ya se inició unos criterios centrales para el caso de la zona norte la carretera de Coloclán hacia Aguascalientes que va a ser una obra de gran impacto en aquella región con tanto rezago y con tantos problemas y también lo que estamos planteando de la modernización de la carretera de Cocula hacia Autón y la modernización de la carretera de Ciudad Guzmán son proyectos de infraestructura en materia de son fuertes que van a tener un fuerte impacto regional y tenemos ya casi a punto el proyecto para lograr tener internet de primera calidad en todos los rincones del estado que va a ser una gran apuesta del próximo gobierno de Jalisco una última pregunta de Augusto Chacón que tal Enrique buenos días de lo que ha propuesto el gobierno federal y parece muy sensato atenerse o seguir sus indicaciones hay un asunto interesante que ya se está manejando y que quizá desde aquí sin esperar a puntualizaciones muy precisas podríamos empujar que es la austeridad me parece que urge en el estado austeridad de pronto vemos carencias en instituciones por unas cantidades de dinero que no son tan altas y que sin embargo tiene un efecto grande saludos y los ciudadanos algún planteamiento que ya estés considerando hacia la austeridad si es uno de los temas en los que nos hemos parado más a gusto en aterrizar el planteamiento de ingeniería administrativa te puedo adelantar que el gobierno de Jalisco le va a costar mucho menos a los jalecienses eso es un hecho vamos a desaparecer entidades que no están sirviendo que no están dando resultados vamos a optimizar el uso de los recursos y vamos a hacer valer el planteamiento que ya hoy a nivel nacional ha avanzado de que en este estado no va a haber nadie que siga ganando sueldos fuera de proporción la política de austeridad que está impulsando Manuel es sin duda uno de los puntos de coincidencia más importantes que tenemos con ese proyecto y lo vamos a hacer valer en Jalisco ahora el proceso para poder distribuir como hacer un uso óptimo de los recursos es largo y complejo tenemos un avance importante estamos funcionando algunas instancias de gobierno estamos creando otras para darle más operatividad a la administración pública estatal lo que me queda claro es que usar mejor el dinero público es uno de los requisitos básicos para poder hacer más proyectos que de verdad sean de beneficio para el Estado en eso estamos yo espero que el lunes de la semana próxima podamos ya presentar al inicio de la semana que entra podamos ya presentar un primer avance de este replanteamiento pero si te puedo adelantar que estamos concentrados en lograr ahorros muy importantes en la administración estatal gobernador electo gracias buen día a ustedes un abrazo igual que estés bien hasta luego buena mañana con 48 minutos pues muchos temas igual los comentamos a la vuelta del corte y leemos tus mensajes nueva mañana con 52 minutos bueno nos decía el colega Andrés Gómez periodista que le preguntáramos si es amistad de días o de largo plazo la relación de López Obrador con con Enrique Alfaro pero más allá de eso creo que viene bien en este clima de violencias que estamos padeciendo es una buena señal esta venencia creo que es una buena señal vale la pena ojalá dure y que lo que sea que no sea bien avenido pues sea a partir de constatar proyectos ideas y no de personalidades no broncas de personalidades a ver es que a los dos tanto a Alfaro como a Andrés Manuel les conviene que estos proyectos funcionen que caminen o sea los dos ganan porque están en esferas distintas al menos a corto plazo exacto al primer año tal vez incluso yo me iría más es decir yo creo que hasta los dos años y cachito yo creo que podría haber esta lógica de colaboración que por supuesto en el tercer año se va a romper porque van van por el tema electoral yo creo que antes porque se empiezan a calentar candidatos y todo mira por ahí por ahí de finales de dos mil veinte en dos años ojalá que entiendan ojalá que entiendan que este calentamiento no es no es no es lo mejor y que digan dos años de colaboración estrecha quién se va a disputar la zona metropolitana de Guadalajara en dos mil veintiuno híjole mc morena y los wikis ah bueno ¿estás de acuerdo o no? movimientos los tres más que partidos movimientos pri pan en la lona movimientos y personalidades exacto entonces yo veo que este clima de cooperación me parece que va a ser difícil mantenerlo cuando empiece a ver esos no claro dime si direte eso se va a romper ahora sabes que yo ahora con este con el panismo no lo descartaría cierto cierto repunte porque efectivamente yo creo que ahora si pararon su crisis pero no tienen gente tendrían que abrir candidaturas tendrían que pero cierto repunte podría haber el que si veo en la lona estos seis años que vienen es el PRI si el PRI yo creo que si necesita seis años para resucitar creo que está clarísimo ni siquiera decisión dividida ni siquiera decisión dividida ya la lona nos dice Héctor Torres de favor urgen donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Oscar Armando Rico Ceballos Hospital Terranova cuarto 12 0 7 urgentísimo gracias saludos ya lo volvimos a Héctor perdón gracias por tu comentario Eduardo Díaz hola buen día le pueden preguntar al ingeniero el faro donde se puede enviar currículum vite para incluirse en su gobierno soy Mario Díaz pues les pedimos a la gente de comunicación un correo para que le puedas mandar el currículum con todo gusto Mario Arturo Cisneros estos son los trailers con los cuerpos de la CEMEFO bueno no sé si sea verdad esto o sea más bien un fake pero ahorita lo revisamos si es eso es un fake porque tendría que haber refrigeradores dentro de los trailers Hugo Mena dice le dice al al faro por gobernar con mesura gran programa dice Manuel Gutiérrez Miguel Gallardo buen día en el caso de los cuerpos almacenados en el camión falta que realmente digan quien tomó esas decisiones adicionalmente que empresa transportista se presta para este tipo de actividad la empresa transportista pues hace lo que debe de hacer si tiene vehículos de refrigeración los presta los renta los renta pero el asunto es que la empresa no tiene ahí nada que ver ellos hacen lo que alguien les dijo que hicieran dice Lilian Villagrán buenos días independientemente de si lo hicieron o no lo hicieron o si lo hicieron las las autopsias de los cadáveres del trailer habrá fotografías de estos cuerpos para que los puedan identificar y si las hay en donde se pueden consultar las familias que andan buscando un familiar desaparecido siempre se ha pedido el registro entiendo que trabajando cerca de algunas organizaciones desaparecidos que el instituto había sido bastante accesible en algunos casos para permitir acceso a fotografías y demás que es una de las peticiones por amor a ellos y a ellas que no querían que se fuera a Cotero Bernal justamente por esa accesibilidad que ellos dicen tenían el instituto Jaliciense Ciencias Foneses debería facilitar eso y tenemos y ha quedado un poco a la sombra un comisionado de búsqueda recién nombrado que debería articular toda esta información y ponerla al alcance la que no sea de índole privada o confidencial de quienes estén buscando sus familiares Eulogio Ordóñez buen día saludos su programa se requiere hacer una revisión al interior de las instituciones de seguridad y procuración de justicia pues más que una revisión hay que rehacerla un reset dice Salvador buen día sin duda el gobernador que más apoyó de manera institucional la capacitación profesionalización y presupuesto al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses fue el ingeniero Alberto Cárdenas razones por las cuales el instituto fue certificado por el FBI y la Interpol se necesita otro gobernador con esta capacidad de gestión y administración saludos a la mesa 8286 nos pregunta y los ninis pues si se anuncian las becas va a haber becas bueno no son becas son sueldos si lo que está diciendo Andrés Manuel es que quiere universalizar o el derecho al trabajo o el derecho a la educación de todos los jóvenes de Canisco yo a mi nada más me faltaría un poquito ajustarle ese programa porque creo que los empresarios que van a emplear es un subsidio para ellos es un subsidio realmente para ellos tal vez que asumieran no sé el gasto en seguridad social en IMS en algo pero esta idea de que el gobierno está subsidiando siempre la capacitación y el empresario ahí no tiene ningún tipo de responsabilidad porque nada más le va a pagar el salario o pedirles que den un incremento no sé algún tipo de responsabilidad también en este programa que no todo quede a cargo del Estado Moisés Martín es una pena vergüenza una aberración en que estos tiempos sucedan este tipo de cosas bueno cierto Fede García maestro fue un chivo expiatorio del gobierno ya lo del chivo expiatorio se ha convertido en el calificativo de estos últimos días Enrique Dueñas y qué me dicen de Mauricio Gudiño que dejó un tiradero en la CEMOV y de premio a manejar el presupuesto de egresos 6482 hola buen día ustedes saben algo sobre si son dos y no uno los trailers con cuerpos si son varios trailers no sé si son dos por lo pronto César García señor el origen de todos estos males se llama impunidad y corrupción nada más que lo puede acabar o disminuir estos males y que va mal en peor muchas gracias por tu comentario bueno nos vamos a gusto gracias Jorge un privilegio estar aquí buenos días a todas a todos que estén muy bien hasta mañana nos visita el presidente reelecto de Zapopan Pablo leemos para platicar sobre la agenda municipal de Zapopan para que nos escribas con tus comentarios denuncias temas municipales si vives en Zapopan soy Enrique Tusen y hasta mañana a las nueve